En un país llamada España, cien mil putas al poder, nació el hijo de una de estas, que nos iba a joderiré. Juan Carlos era su nombre, católica su religión. 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 ¡Gracias! 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 Los hermanos... ¡La calle! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando se dice los hermanos en la calle tiene que ser una relación mucho más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, vamos a seguir juntos! ¡Ahí somos la mec customs! ¡Los hermanos en la calle! ¡A la caught! ¡Hospers! ¡Hispada! ¡Hispada! ¡Eso es la aceta, vale! ¡Eso es la aceta, vale! ¡Se tienen ahí para las calles! ¡Los chas de puta! ¡A la verdad que nos ha metido! ¡Los censuarios! ¡Los censuarios! ¡Los censuarios! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Hermano en la calle! ¡Hermano en la calle! ¡Los censuarios! ¡Los censuarios! ¡Los censuarios! ¡Los censuarios! ¡Los censuarios! ¡Los censuarios! Hoy quiero confesar que estoy enamorada pa' matar los rumores de aquella esquina que me gusta el cajón en la verde y que llevo en el alma a la luz y a la luz y a la luz y a la luz hoy quiero confesar ¡Otra! 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 ¡Cártame! ¡Me dijiste cártame! ¡Cártame por el camino! ¡Cártame! ¡A la sombra de los niños! ¡Espera! ¡Otra! ¡Otra! ¡Pámonos! ¡Otra! ¡Sc gainsiminéo! ¡Suscríbete! 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 ¡Voy a la peliceta! ¡Sale la peliceta! ¡Sale la peliceta! ¡Sale la peliceta! ¡Sale la peliceta! ¡Venga por el Perico! ¡Gracias!